La vida ha sido capaz de adaptarse a los lugares más diversos de la Tierra. Desde los seres microscópicos que habitan los helados paisajes de los polos, a los de las aguas más calientes, desde las aves que vuelan a elevada altitud, a los peces de los abismos oceánicos, nuestro planeta está lleno de organismos vivos. Todos ellos conforman una gigantesca biblioteca donde se acumula la historia del planeta de los últimos 3.500 millones de años. Es decir, desde la aparición de la primera célula. Precisamente el estudio de las diferentes formas vivas nos ha permitido descubrir cómo han ido evolucionando de las más sencillas, las bacterias, a las más complejas. Y a pesar de que nos parezca que los conocemos a todos, en realidad sólo somos capaces de identificar con un nombre al 10% de ellos. El 90% restante todavía son un misterio para el hombre. La inmensa mayoría de ellos no son visibles a simple vista para nosotros, pero su importancia es vital para nuestra propia existencia. Se encargan de reequilibrar los diferentes componentes de la atmósfera, purifican el aire que respiramos, reciclan los desechos de la naturaleza para que a partir de la materia orgánica muerta pueda volver a nacer la vida. Y es que la repartición de las tareas necesarias para el mantenimiento de los ecosistemas es muy compleja y requiere de la actividad de todos sus componentes. Cuantas más especies vivan en un ecosistema, más productivo y estable será éste y mayor capacidad de recuperación tendrá en caso de darse una sequía, un incendio o cualquier otra circunstancia que ponga en peligro su equilibrio. Por tanto, si disminuye la biodiversidad, si se extinguen algunas especies, la efectividad del sistema puede verse afectada y con ella, nuestra propia existencia. Los científicos han comenzado a darse cuenta de esto. En el año 1997, un equipo de economistas y científicos ambientales intentaron medir en términos económicos los servicios que el medio natural nos da sin pedir nada a cambio y resultó que alcanzaban casi el doble del producto interior bruto de todos los países del mundo. Hecho que no nos debe extrañar si consideramos todas las tareas que la naturaleza nos resuelve, nos regula la atmósfera y el clima, purifica el agua dulce, enriquece el suelo, recicla los nutrientes, detoxifica los desechos, se encarga de la polinización de los cultivos y produce leña, alimentos y combustibles a la humanidad. Así de importante es la biodiversidad del planeta.